Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos está la intrahistoria del casco que va a usar precisamente el español Fernando Alonso para su competencia número 400 en el siguiente Gran Premio de México y bueno, como sabemos el piloto asturiano llega al autódromo hermano Rodríguez como el único piloto en toda la historia que consigue esta cantidad de participaciones o sea esta cantidad de grandes premios y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos desde su debut de manera oficial en el Gran Circo con tan solo 19 años de edad, el asturiano Fernando Alonso el piloto asturiano Fernando Alonso logró una trayectoria deportiva a la altura de los mejores pilotos de toda la historia incluso la mejor para muchos y bueno, y es que con sus 32 triunfos, 22 pole position, 26 vueltas rápidas y sus 106 presencia en el podio se quedan cortos para un piloto que tuvo monoplazas bastante lejos de ser capaz de conseguir triunfo y bueno, 400 participaciones es una cantidad que se dice pronto pero que al piloto asturiano le llevó la friolera de tan solo 23 años conseguir con 2 años de parón en los que el piloto asturiano Fernando Alonso decidió apostar por otras categorías como por ejemplo la IndyCar o el World Endurance Championship o el Rally Dakar entre otras y bueno bueno, México es un lugar en el que no consiguió ningún triunfo pero va a ser recordado como la primera vez en toda la historia que un piloto Fórmula 1 lograba aquella cantidad y bueno, para celebrarlos el casco que va a llevar el piloto asturiano posee una serie de imágenes en blanco y negro que hacen un repaso a su trayectoria deportiva con momentos de dulzura en los que lograba algunas victorias y bueno, por ello desde esta misma página web Carandrever España se quiso hacer un repaso a algunos de los intentantes más destacados y bueno, como sabemos toda la historia tiene su comienzo luego de su debut en la temporada 1001 en el Gran Circo con la escudería Minardi llegaba al equipo Renault con la esperanza de luchar por sus ambiciones y sueños que tenía desde chico y bueno, como sabemos el joven piloto español oriundo de Oviedo Asturias con tan solo 22 años se convertía en el primer piloto español de toda la historia lograr un triunfo en la Fórmula 1 y bueno durante aquel fin de semana su velocidad fue tal que también logró su segunda pole position en el Gran Circo y también ganó con más de 16 segundos de distancia con respecto al finés por aquel entonces piloto oficial de McLaren, Kimi Raikkonen quien terminó en el segundo lugar en ese momento y bueno con tres polposito y una victoria Fernando Alonso empezaba la temporada 1005 con uno de los monoplazas, uno de los coches más competitivos de la parrilla siendo una oportunidad de oro para cumplir aquella ambición que le persiguió desde bastante joven ser campeón mundial y bueno en esta carrera el piloto español oriundo de Oviedo Asturias no logró un triunfo pero pudo materializar el mayor logro de su vida ser nada más y nada menos que campeón mundial en la Fórmula 1 y bueno, el mismísimo piloto lo manifestó en algunas ocasiones que este grito al viento desprende toda la tensión acumulada durante una temporada que no fue nada fácil para el equipo Renault y bueno, con el primer campeonato mundial en el bolsillo llegaba algo más difícil que era revalidar el título mundial logrado durante una campaña antes y bueno esta vez, aparte de eso, se sumaba otro alicente que también puso en aprietos al equipo Renault durante 2005 y en este caso era el equipo McLaren y bueno, los del equipo británico de la mano del Fines, Kimi Rayconen se habían postulado como el favorito a ganar el campeonato con un MP421 que era más rápido que el R26 Fernando Alonso pero que la baja fiabilidad del monoplaza plateado hizo que el piloto español pudiera atestar su segundo golpe consecutivo y llevarse el campeonato mundial y bueno luego de una mala racha en el equipo McLaren en el que tuvo uno de sus mayores rivalidades de la historia junto con Lewis Hamilton y unos años de transición en un equipo Renault que ya no era en su día lo que fue Fernando Alonso iniciaba en la temporada 2010 una nueva etapa a la mano de Scudri Ferrari bueno, mientras que Sebastián Betel y Felipe Massa lograron colocarse en primera y segunda posiciones el español estaba al acecho cualquier oportunidad para ir al ataque y así fue bueno, mientras que el piloto oficial de Red Bull Racing sufría algún fallo mecánico Fernando Alonso logró rebasarle poco antes del final de competencia siendo así el debut soñado con Scudri Ferrari bueno, y pasaron ya más de 10 años desde que Fernando Alonso logró su primer triunfo precisamente en suelo español y bueno, si bien es cierto que aquella temporada el equipo domiciliario de Maranello no tuvo un monoplaza competitivo en la que el español lograba tan solo tan solo ganó dos carreras Barcelona será recordada como otra gran hazaña del español oriundo de Oviedo Asturias y bueno, en este caso la pole se la llevaba Sebastián Betel que arrasaba durante aquel campeonato mundial pero pese a aquello desde la salida el piloto asturiano fue remontando desde la quinta plaza hasta que finalmente logró su victoria número 32 y la última hasta el momento de su trayectoria deportiva y bueno, luego de una dura etapa con el equipo McLaren Honda un motor que deja un motor, una unidad de potencia que dejaba bastante que desear un posterior retiro del Gran Circo y un retorno a la mano de la escuderia Alpine Fernando Alonso se decantaría en 2023 por el equipo Aston Martin un conjunto que estaba comenzando a ser competitivo pero que sorprendió a todos en el inicio de aquella temporada y es que gracias a aquel monoplaza AMR 23 el piloto español oriundo de Vía de Asturias pudo estrenarse con un podio algo que no conseguía desde la competencia del Gran Premio Hungría la temporada de 2014 aún con Scuderia Ferrari y bueno en aquel este momento fue el inicio de la conocida como la misión que todavía continúa que todavía continúa marcando los pasos luego de un objetivo claro que conseguir el tricampeo el tricampeonato mundial y bueno el último podio en 2023 llegaría en un circuito que dio muchas alegrías al piloto asturiano por no haber ganado ya que en realidad nunca lo hizo sino más bien porque ahí es donde consiguió sus dos campeonatos mundiales bueno un trazado especial con el que con el equipo Somartin volvería a hacer magia y bueno el rendimiento del AMR23 cayó en picado con el paso de la competencia y el equipo no veía la luz al final del túnel y bueno sin embargo el piloto asturiano volvería a disfrazarse como superhéroe y lograría en la última vuelta adelantar a Checo Pérez para así lograr su último podio hasta el momento y bueno bueno estas son algunas de las imágenes más destacadas que quiso escoger Fernando Alonso para la decoración de su casco en el nuevo Gran Premio de México este fin de semana un lugar que podría asegurar que es el primer piloto de la historia en llegar a las 400 competencias disputadas y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao de la historia